hola chicos cómo están el día de hoy acá en channel 9 vamos a hacer un nuevo episodio de Starlink Verach así que nada chicos vamos a darle inmediato y me parece sinceramente extrañísimo que aún no se potato bueno aún no se saquen todos los materiales la verdad en serio es como que increíblemente largo o sea todas las plantas que he plantado por lo menos estas por ejemplo se han demorado muchísimo en florecer demasiado o sea yo creo que no sé cuántos días pero bastantes días así que lo hace aún más interesante creo aún ni siquiera en chin nada vamos a ver y mi perro que es mi amigo fiel en el que no estar es el arbol la verdad me está molestando mi amigo hoy día es el día de estival de verdad creo que era de 8 de la mañana a 2 de la tarde o algo por el estilo que realmente está en la peor posición posible igual que quiero seguir pescando chicos ya que me acuerdo que en el episodio anterior logramos sacar algo nuevo para hacer como como que un... eh... esto a ver... entonces descubrimos que podríamos craft... craft... craftear... me acuerdo... que era esto dice ingredientes bug meat... o sea... bug meat... eso quiere decir que es carne de... 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 bicho a lo mejor en la cueva yo tengo una espada a lo mejor en la cueva podemos ir y sacar ese ingrediente de festival... debe sacar hasta el festival que es mi primer festival... wow que caro que vamos a hacer una espada a lo mejor en la cueva la esta esta buena la oferta me... la compras una vez... bueno es una semilla... son caras... voy a comprar otra semilla... voy a comprar otra semilla... Las pones y siguen produciendo, así que no... Aquí, en consecuencia, deberían estar todos los de la ciudad. Así que si no he hablado con alguien, debería hablar con él ahora. Y no sé, a ver, veamos. Voy a ir uno por uno. Este es mi primer año. Este es mi primer año. Me pregunta si están todos listos para el festival. Y yo creo que la única persona con la que no he hablado acá ha sido con el señor que es menos válido. Y estoy más que seguro. O sea, es el único. Si nos ponemos a ver a cada persona, tenemos a los niños, tenemos a los chicos malos acá. Sí, creo que él es la única persona con la que no he hablado. Me pareciera que sí. Pero no sé si me lo va a contabilizar, la verdad, porque como estamos en el festival. Así que nada, bueno, ya sabemos que es él. Así que vamos a comenzar el concurso. Sí, sí, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Vamos a ver de qué tratar, si lo puedo ganar. Es hora de comenzar el festival de Spring, o sea, de primavera creo que es de casi de huevos. Calm down, calm down, kiddos. You are going to need all your energy if you hope find most eggs and take home. Entonces calmense porque si quieren encontrar los huevos van a necesitar toda esa energía que tienen. Ahí estoy yo. Están todos listos. Comience la cacería huevos. No tengo ningún maldito puto huevo. Ahí hay un huevo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uno. Vamos, vamos, vamos. Yo sé... Oh, ahí hay otro. Yo sé que puedo ganarme a todos estos malditos hijos de su madre. Vamos, vamos. Ah, acá hay otro. Vamos. Tengo tres, tengo tres, tengo tres. Nadie más. Vamos, quedan veintidós segundos. Veintidós segundos. Y... Uh, menos. Queda mucho menos. Necesito encontrar más huevos. No, no, no. Quedan doce segundos. Y acá hay otro. Y acá hay otro. Y ahí hay otro, ¿lo ven? Está contigo. Y yo veo dos. Uh, me queda tiempo. Agarré ocho. Veamos, ¿quién ganó? Uh, look. Ah, dónde. Esperemos todos los juegos. Si only could get your king, Kite, kids to pick up little tricks. Veamos, ¿quién ganó? Veamos, ¿quién ganó? And now the winner of the game. ¿Quién es el ganador? Sí, ese Shaggy. No, Adigail. ¿Qué? 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 Pensé que capturé ocho. No puedo creerlo. Perdimos. Si yo saqué ocho, ¿cuánto sacó ella? Eso no es justo, ¿quién? Esto fue una trampa. Yo sé que fue una trampa. En serio, es que no puede ser que me haya ganado tan rápido. Y es el que yo lo rí. Para que todos... No, no lo encuentro justo. En serio. Sí. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Veamos un poquito más. A ver si podemos hacer algo más. Así que... Se me está invitando a comprar porque tiene nueva mercancía para capturar peces. Así que voy a ir a visitarlo, yo creo. Y así aprovecho de venderle también los peces que me están sobrando. Y voy a ver si es que tengo ahí también para el tema este de entregar el pez. Pero no tengo tanto tiempo, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. No quiero perder el día, en serio. Me gustaría como que ahí ya se despertó Zen, que es mi hurón. Está acá, miren, vamos a ver si nos vemos en la barra. Oye, amigo mío. Ven por acá, hijito. ¡Qué molesto! Es una ternura. Ha estado durmiendo mucho hoy día. Ayer se portó muy mal. La verdad es que ¿qué pasa, hijo? ¿Quién está acá conmigo? Ven, ven, échate acá. Échate aquí conmigo. Échate aquí conmigo. Vete. Está aquí conmigo el niño y... Sí, me sueño. Yo sé que quieren que termine el gameplay, así que bueno, lo voy a dejar hasta acá porque realmente está acá conmigo. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el video de hoy. Espero que les guste y que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal. Dejenme likes. Comenten y... Más que todo eso, chicos. Ya saben que si quieren unirse a TGN. Pueden hacerlo vía... El link que está abajo de mi canal. Y desde ahí lo van a poder hacer. Así que eso, chicos. Los veo en un próximo episodio. Cuídense.